Los responsables directos de los hechos en los que murieron al menos 38 migrantes por un incendio, ocurrido el lunes por la noche en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, norte de México, ya fueron presentados ante la Fiscalía General de la República. FGR informó este martes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aunque Ebrard refirió esa información, no precisó la cantidad ni la identidad de los presentados ante la FGR. En una serie de mensajes en Twitter, Ebrard indicó, además que en el transcurso del día estableció contacto con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela para informar de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez y apoyar a sus consulados para auxiliar a víctimas y familias afectadas. Explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, ha solicitado a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, INM, la información necesaria para compartirla con los países hermanos mencionados, les he compartido a los gobiernos, que según se nos ha informado por esas dependencias, los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la FGR. Expuso, además, dijo que les transmitió la profunda indignación de México por lo acaecido y la voluntad del gobierno y pueblo de México por esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Es una gran tristeza lo ocurrido. Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora, apuntó Ebrard, la tarde de este martes. El gobierno mexicano había elevado a 40 el número de migrantes muertos por un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración, INM, en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, y situó el de heridos en 28, pero horas más tarde corrigió la cifra de fallecidos en 38.